¿Usted nos puede comentar o aproximar un poco de lo que ha sido esta nueva farsa electoral que se llevó a cabo en Venezuela el fin de semana? Y de otra parte los famosos diálogos que los han utilizado a lo largo de estos 20 años para tratar de demostrar ante la comunidad internacional que hay una pseudo democracia en Venezuela. O sea que este es un capítulo más dentro de ese proceso. Entonces obviamente que la situación en Venezuela se ha deteriorado muchísimo. Se ha deteriorado pues por el desastre, el robo, el manejo que han dado y fuera de eso por todos los efectos de la pandemia y los efectos que se han visto por razón de la inmigración, inmigración, el abandono en los venezolanos del país y la situación paupérrima en la cual se encuentra la economía venezolana. Sin embargo pues obviamente ya van a elecciones en un momento de debilidad del régimen. Digo debilidad porque de alguna manera ha caído su imagen internacionalmente. No lo suficiente como para que la comunidad internacional tome las acciones que ha debido tomar hace mucho tiempo frente a la situación venezolana. Pero bueno se han hecho unas elecciones en las cuales el resultado era esperable. Yo creo que antes de mirar las cifras porque como le digo cuando las elecciones son fruto de una farsa pues sí se pueden mirar las cifras pero no es muy importante. Los análisis que se puedan hacer sobre ellas porque realmente no hay ninguna algo que valga la pena destacar o decir que es algo que realmente se produjo políticamente dentro de Venezuela. Lo primero que hay que decir es que uno no combate una dictadura brutal que lleva más de 20 años y controla todos los poderes del Estado en la forma que los controla violando todos los derechos humanos con democracia y con votos. Eso no es así. Los votos y la democracia sirven en otras circunstancias. La democracia con democracia no se controla este tipo de dictaduras. Tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó en una dictadura bastante similar como en la nicaragüense de cómo simplemente optaron por meter a los candidatos a la cárcel y ganar las elecciones olímpicamente. Entonces, ¿de qué sirve decir que con democracia se combaten las dictaduras? Segundo lugar, decir que votar no es democracia. Es otro concepto que nos han tratado de vender de que votar independientemente de cómo se haga internamente y cómo se manejan las imputaciones. Este solo hecho de votar demuestra que ya hay un país que donde se vota, pues si se vota hay democracia. Eso no es así. ¿Cómo está la situación hoy en día en Venezuela? Pues el régimen lo controla todo. El régimen controla la poca riqueza que queda el Estado. El régimen controla la fuerza pública con la cual amenaza, persigue, encarcela, cual es una fuerza disuasoria muy importante. Y controla la distribución de los pocos recursos que existen. O sea, que el hecho de que una persona salga electa gobernadora o salga electa alcalde en algún pueblo o en alguna ciudad de Venezuela, pues no significa mayor cosa porque dentro de la precariedad el Estado es el que controla, el que amenaza y el que distribuye los recursos. O sea, que ser un alcalde o gobernador no tiene mayor importancia. La que se llama oposición, que son, digamos, los no chavistas o los que no forman parte del régimen chavista o madurista, como se quiera llamar. Pues sí, ahí están y yo creo que le conviene dentro del tinglado que ellos tienen montado y la farsa que ellos tienen montado, pues que haya una oposición y que saque unos votos y que participe en las elecciones y siempre serán las elecciones controladas. Pero ese grupo, como se ha podido ver en estas últimas elecciones y después del fenómeno Guaidó, fue un momento en el cual tanto a nivel nacional como a nivel internacional hubo la posibilidad de que se pudiera producir un cambio y que se generara una fuerza que equilibrara y a partir de ese punto de referencia se pudiera ir conquistando y desmontando el régimen. Lo que vemos hoy en día no es así. Hoy en día la oposición pues está totalmente fraccionada. Básicamente hay tres movimientos, ni siquiera se pueden llamar partidos, que es el famoso movimiento de la unidad nacional, de la unidad democrática, la MUT. Hay otra organización que participó en las elecciones que se denomina la Fuerza Vecinal, que obtuvo una gobernación, la gobernación de Nueva Esparta y está la Alianza Democrática que también obtuvo una serie de votos sin obtener ninguna de las gobernaciones. Ahora sí pasemos a las cifras. El último boletín que es el boletín, el último boletín que acaba de despedir el Consejo Nacional Electoral, pues recoge aproximadamente el 99% de la votación. ¿Qué se deriva de ahí? En primer lugar, ¿cuál fue la abstención? La abstención fue cercana al 58%, alrededor del 58%, teniendo en cuenta que los que están en el exterior no votaron. Y aquí no estamos hablando de los que normalmente están en el exterior. Normalmente los países tienen gente que reside en el exterior y vota en el exterior. No, aquí estamos hablando de la gente que ha abandonado el país en los últimos años, que se calcula que puede ser del orden de los 5 millones. Esas personas no votaron. ¿Y quiénes votaron? Pues votaron, según estos porcentajes, el 42% total del censo electoral. Ya ese 42%, dividámoslo en los dos grupos, los que se llaman oposición, que están fraccionados, y lo que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, que es el régimen. Pues resulta que el régimen sobre el total del censo electoral, los votos que contradicen estas elecciones que acaban de pasar, no llegan al 20% de la totalidad del censo electoral. Y la oposición tuvo mayor votación, sumada a todas, que pasa que está fraccionada, y llegó a un 22% del total del censo electoral. Estos resultados, pues obviamente, si los analizamos dentro de la teoría de la democracia, pues uno no puede decir que un país lo controla y lo maneja con el 19% de los votos. Pero bueno, así sucedió. Pero el sistema electoral venezolano también está organizado en forma tal para que con pocos votos y con una minoría se pueda obtener la mayoría de los cargos y la mayoría de la representación en las entidades de representación nacional. Llámese congreso, llámese consejos municipales o diputaciones en las diferentes regiones de Venezuela. Bueno, según esto, de los 23, lo que equivale a los departamentos colombianos, para que lo pueda entender mejor la audiencia, los 23 departamentos existentes en Venezuela, pues el régimen se quedó con 19 departamentos y quedaron 3 departamentos por fuera. Pero se quedó con 20 departamentos y quedaron 3, que ganó la oposición divididos, de los cuales hay que anotar que no solamente se logró la mayoría, sino que para el caso de Colombia se perdieron departamentos tan importantes como, por ejemplo, el Táchira, que por ser vecino a Colombia, pues tiene una gran importancia. Y ese pasó de las manos de la señora Lady Gómez, que no era, formaba parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, y lo ganó el gran protector del Táchira, el señor Freddy Bernal, que entre otras cosas ganó por 3.500 votos. Esa fue la diferencia. Eso es peligroso y grave para nosotros porque todos sabemos en qué, cómo se manejan los estados fronterizos venezolanos con relación a Colombia desde el punto de vista de la guerrilla, desde el punto de vista del contrabando, pues desde el punto de vista en general del delito. Y quedan un par de departamentos que seguramente van a terminar siendo el ganador, alguien del PSV, que es el de Varinas, que es muy importante y emblemático, pues porque ahí nació Chávez y es el departamento de donde proviene la familia Chávez, en el cual un hermano de Chávez iba ganando solamente por mil votos, pero es muy posible que eso quede en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, entonces dentro de estos resultados estamos viendo qué pasó con los alcaldes, porque estos son, digamos, las gobernaciones correspondientes a las diferentes, a los diferentes departamentos en Venezuela. Pues con las gobernaciones vemos que el total de gobernaciones que había en juego, que eran 322 gobernaciones, pero alcaldías, discúlpeme. Pues vemos que el Partido Socialista obtuvo 200 alcaldías y el resto, los dos forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, 100, 117, aproximadamente 205 y 117 alcaldías. Con unas alcaldías muy importantes, como son las grandes alcaldías, como por ejemplo la alcaldía de Caracas, la del Estado del Libertador, en el cual pues obviamente ganó por amplia mayoría la señora Menéndez, que era ex almirante de la Fuerza Armada Venezolana, y obtuvo una mayoría grande con respecto al candidato que presentó la MUT para la capital de Venezuela. El resultado es simple y llanamente un triunfo, pues se puede decir arrasador del régimen venezolano en los sitios claves, lo cual significa ante la opinión internacional, o eso pretenden ellos, lavar la cara a través de unos grupos que se denominan, o sea denominó el exalcalde Ledesma, muy bien calificados como pseudo-opositores, los cuales, según él, y yo concuerdo con eso, prácticamente lo que uno ve es que están divididos entre cómplices del régimen, a pesar de que se denominan oposición, otros que simplemente lo hacen para sobrevivir, hoy en día, sobrevivir políticamente en Venezuela, no solamente sobrevivir profesionalmente, sino sobrevivir en el verdadero sentido de la palabra, tener un ingreso, tener un sueldo, tener algo con que sostener a la familia, y hay otros que participan en eso que se llama la oposición venezolana como pura y simple ignorancia. Ya la comunidad internacional empezó a manifestarse, el caso de Colombia lo hizo, abiertamente el presidente Duque, con respecto a una elección no legítima, que no representa la voluntad de los venezolanos, igualmente lo hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, también se manifestó en el mismo sentido. A nivel internacional, con esa opinión floja, débil, no solamente de los gobiernos, sino de los organismos internacionales, empezando por la organización de las Naciones Unidas y las demás organizaciones derivadas para derechos humanos, etcétera, etcétera, que simple y llanamente observa a nivel de lo que está pasando en Venezuela sin hacer absolutamente nada, y yo siempre lo he dicho desde que hemos hablado de este tema, los grandes responsables de lo que ha sucedido en Venezuela desde hace muchos años en la comunidad internacional, se hicieron los amagos que yo decía con el grupo de Lima, con el hecho de que apareció el señor Guaidólo a la hora de la verdad, ha sido un gran fracaso, y vemos cómo el mismo régimen venezolano adopta o asume los resultados también en función de sus beneficios propios, entonces ya sale el señor Rodríguez del régimen a decir que a esos dos nuevos partidos que obtuvieron resultados importantes en las elecciones y obtuvieron la presencia, la gobernación de algunos estados, de los tres estados, como es la Alianza Democrática y la Fuerza Vecinal, pues que también tienen que incorporarse en los famosos diálogos que están tratando de llevar en México, con lo cual están diciendo, pues aquí dividimos, el mismo PSV pide que esos partidos que se supone de oposición, no son ellos los que lo piden ir a la mesa, a la famosa mesa de negociación, sino que es el PSV porque le interesa tenerlos ahí sentados. De otra parte, Maduro también dijo, a raíz de lo de Saab, que no había condiciones para continuar con las conversaciones en México, entonces se hizo la parodia, las conversaciones en México se suspendieron, después vino la siguiente parodia que son las elecciones, tienen unos resultados en que dicen que en Venezuela hubo democracia, hubo votos, todo el mundo pudo opinar, que ganó el partido de gobierno y ahí sigue el cuento, hasta que algún día por alguna fuerza, que no me imagino, no sé si será la fuerza de gravedad o la destrucción total del país, o que finalmente haya una reacción de los militares, o que finalmente la comunidad internacional tome alguna decisión, pues cambie la situación en Venezuela, esa es la situación que yo veo en este momento. Pues doctor Alberto Schlesinger, nada que agregar muy completo su análisis de lo que ha sido esta nueva farsa que ellos llaman disque democrática, porque además le llaman democracia a eso, cuando lo que han hecho es a quedarse con el poder y negociar el poder con algunos que se cree o que venden la idea falsa a la ciudadanía y al mundo entero, de que son de oposición, cuando realmente lo que terminamos viéndolos es a todos sentados en la misma mesa, viendo cómo se reparten el país y pues bien, no se lo repartieron en su integridad, les dieron tres estados a los que llaman de oposición, pero que como lo he advertido tantas veces Cindy, seguramente van a mandar allá al comendador, al procurador, al protector, porque esto ya, esto sí es pura institución romana, ¿no?, al protector y bueno, va a haber nada, porque no va a tener la posibilidad tampoco de gobernar nadie en la independencia, todos se ceguerán al yugo de Nicolás Maduro, que se reelegirá las veces que le dé la gana, porque democracia pues no va a haber en Venezuela. Lamentable panorama, pero más que lamentable, creo doctor Alberto, que nos llama la atención, porque aunque muchos no lo crean o muchos sigan dudándolo, allá podemos terminar en cualquier momento. Yo quisiera, si me da un segundo, referirme a otro tema de Mar, una entrevista que ustedes hicieron ayer que me pareció muy importante, que fue al representante Ferro, que tiene que ver con relación a un proyecto de ley que ha relacionado con el tema de las vacunas. Yo la verdad es que estoy prácticamente de acuerdo con lo que Ferro ha planteado, es decir, simplemente haría una observación porque se trató mucho el tema de los derechos individuales y simple y llanamente debemos nosotros recordar que los derechos individuales terminan donde empiezan los derechos individuales de los demás. Y si los derechos individuales de unos pocos que dicen tener el derecho de no vacunarse o de no estar de acuerdo con que se vacunen, pone en peligro o afecta los derechos de los demás, ese es el límite de los derechos individuales de esas personas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Me parece que Ferro hizo un análisis muy concreto, muy didáctico, me parece que el ejemplo que él puso de los famosos cinturones de seguridad es un ejemplo muy didáctico, de algo a lo cual nosotros tenemos que llegar y que ya países más avanzados que nosotros están llegando. Y es contemplar la obligatoriedad no solamente de presentar carnets de vacunación cuando se ingresa a los sitios públicos, sino la obligatoriedad de vacunarse, por lo que yo digo, cuando se afectan los derechos de los demás basados en la defensa de los derechos de una minoría o de unos pocos, o si fuera de uno, pues obviamente eso tiene que tener un límite y debe primar el derecho de los demás. Así de siempre, tenía ganas de conversar eso porque oí muy cuidadosamente la discusión que ustedes tuvieron ayer y quería, gracias y agradezco que me dé la oportunidad de dar una opinión al respecto. Pero, claro, para eso estamos aquí en la obra de la verdad, discutiendo temas esenciales como ese, sobre todo porque creo que hay una delgada línea en cuanto a la obligatoriedad para evitar efectivamente que ocurra una catástrofe con las otras personas. Pero en ningún momento la vacunación impide que nos dé el virus o que inclusive podamos perder la vida por el virus. Minimiza el riesgo, evidentemente, pero no lo evita. Y el hecho de vacunarnos tampoco evita que nuestra familia, que no esté vacunada, no sea portadora del virus o nosotros podamos transmitírselo, que es un poco donde vamos con el debate. Lo que sí creemos es que puede llegar a generar en momentos como los que vive Colombia, donde nos están amenazando con nuevos paros y demás, puede llegar a generar algún descontento por parte de los que promueven precisamente la anarquía y esto se nos vuelve una cosa insostenible, como ha ocurrido en algunos países de Europa, donde se ha hecho obligatorio, por ejemplo, el porte del carne en Colombia se está haciendo, no ha habido problema con ello, donde se está imponiendo la posibilidad de vacunarles obligatoriamente y eso pueda terminar en revueltas innecesariamente. ¡Gracias!